... ... ... ...salía de Andorra, justo he llegado, cuando salía la vía principal, he parado... ...y iba un coche de atestado de la Guardia Civil a toda velocidad... ...he seguido ya, he hecho el stop, he continuado... ...y cuando me dirigí hacia aquí, hacia Albalate... ...me he cruzado dos coches de la Guardia Civil... ...uno de ellos, de los que llevan camuflados, con las que subían hacia Andorra... ...y el coche de atestados a la altura del Ventorrillo aproximadamente ha dado la vuelta. Es un día triste, un día en el que Andorra lo va a sentir en el alma... ...porque hemos perdido una persona entrañable, José Luis Iranzo... ...a la cual pues es muy querida, y un hecho así no tenía que haber sucedido... ...estamos muy conmocionados y pedimos pues calma... ...porque oficialmente no tenemos ningún dato... ...y de retransmitir a la ciudadanía pues serenidad y calma... ...ante una situación tan complicada como esta. Muy buenas noches, yo en primer lugar lo que quiero es confirmar... ...los tres fallecidos, dos de ellos miembros de la Guardia Civil... ...y un paisano, una persona civil... ...y desde luego desmentir toda la serie de bulos que están corriendo... ...respecto a que está abatido el asesino... ...a que puede haber un tercer Guardia Civil fallecido... ...a que haya una toma de renes, todo eso es absolutamente falso. Esto es lo más importante en estos momentos, es que no nos dejemos llevar... ...por estas nuevas formas de correr las noticias, las falsas noticias... ...a través de las redes sociales que no generan sino intranquilidad... ...y asustar al conjunto de la población. Creo que debemos de mantener toda la tranquilidad, toda la calma... ...saber que tenemos unas fuerzas de cuerpo y cuerpos de seguridad... ...y particularmente una Guardia Civil en la que podemos confiar... ...y que desde luego esta persona va a caer, va a caer, lo vamos a detener... ...pero vamos a tener paciencia, se están tomando las medidas... ...y los controles necesarios, todos somos conscientes que es de noche... ...y que de noche es difícil hacer las cosas, pero vamos a dar tiempo... ...y no se preocupen que caerá. Es todo un bulo, esto de las redes sociales no se debería permitir... ...porque se está creando una situación de estrés y de pánico... ...que no es cierta porque oficialmente no hay nada... ...y lamentablemente pues tenemos que vivir situaciones de este tipo... ...con las redes sociales, hay que desmentir que eso no es verdad. No está localizado evidentemente, se ha dado a la fuga en un vehículo... ...y lógicamente ahora se están planteando los dispositivos policiales... ...necesarios, que no soy yo una persona civil el adecuado para comentarlos... ...vamos a dejar que sean los técnicos los que trabajen... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil... ...y confíen en ellos, son buenos, son una de las mejores policías del mundo... ...nos han demostrado en innumerables ocasiones hasta que son capaces... ...y una vez de nuevo lo volverán a hacer. Porque históricamente esto no tiene nombre lo que ha pasado hoy... ...tres fallecidos en un mismo día en esta situación pues es histórico... ...es histórico y lamentable. Porque no queremos interferir en todo lo que es la investigación... ...no lo puedo ni lo debo decir y así me lo han pedido, vamos a esperar... ...lo cierto es que hay tres personas fallecidas... ...es un momento de apoyar a sus familias y de poner todo nuestro esfuerzo... ...el mejor trabajo de estos magníficos hombres y mujeres que están aquí... ...para conseguir atrapar al asesino lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!